15 desconocidos. No tienen nada en común, excepto un problema. Un problema que tendrán que resolver juntos. ¿Cómo hacerse con un tesoro de 100.000 euros? Para llegar a él tendrán que construir un puente. En apenas 30 días. Si lo consiguen, aquel que más votos reciba de sus compañeros, tendrá que tomar una decisión trascendental. Quedarse con el tesoro o compartirlo. Solo él decide. Un juego de estrategia de proporciones épicas. Un final sobrecogedor. Un formato original nunca visto en televisión. Alíate con todos, no confíes en nadie. El puente en cero.